The Forum Direct TV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. En Argentina, cerca de 100.000 nacimientos al año son de madres adolescentes. Y el 70% de esos embarazos no fueron planificados. Esta realidad suele estar cubierta por grandes prejuicios hacia las y los adolescentes y esconde vulneración de derechos. Falta de información y reconocimiento sobre el derecho a elegir. Ausencia de educación sexual integral, situaciones de abuso y violencia sexual, dificultades para el acceso a los servicios de salud y a la interrupción legal del embarazo. Suele pensarse que si fueron grandes para concebir un bebé, también lo son para ocuparse de su crianza, pero se olvidan de un día para el otro que seguimos siendo adolescentes. Así solamente se genera indiferencia y exclusión, y por ende también se termina descuidando a nuestros hijos e hijas. Así nace Jacairá, 15 años trabajando en la promoción y restitución de derechos de los y las adolescentes y sus hijos e hijas, para que cada uno de ellos pueda elegir y decidir su propio camino.